muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar algo interesante hoy vamos a hacer lo siguiente hoy vamos a hacer que un vídeo en estreno como este que vemos aquí y el título que vemos aquí este es el vídeo en estreno pero vamos a poder poner un trailer a tu vídeo de estreno muchos que ya han estrenado esta opción si vamos aquí a contenido vemos que ponen su vídeo en estreno lo publican y lo ponen en estreno pero ponen unos segundos que entre un template de google y cosas así pero nosotros vamos a poder poner un vídeo de nosotros mismos y eso nos ayudará a generar algunas vistas que es lo que queremos en cada uno de nuestros vídeos aquí puse a correr el vídeo en estreno para que vean cómo se va a visualizar para las personas que están esperando ese estreno de nuestro vídeo mucho pensarán que ese es el vídeo que estamos estrenando pero simplemente no lo es como poner su vídeo en estreno y que tenga un premier como le llaman ellos un estreno vamos a hacerlo con este vídeo que tenemos aquí entre de una vez a esta parte porque creo que ya la persona que estoy enseñando este vídeo ya comprenden esta parte de youtube entonces aquí en la opción donde dice fijar estreno o fijar premiere le damos entonces siempre le damos así y simplemente le damos a es que tú a los horarios lo que hará youtube es poner el templo que ellos ponen de fábrica y no nuestro vídeo pero nunca le hemos dado a fijar premiere y si les damos a fijar premiere vemos todos los efectos que se van a poner antes de que nuestro vídeo se estrenó podemos ponerle cuatro minutos podemos ponerle un minuto por motivos del vídeo voy a ponerlo en un minuto aquí podemos seguir cambiando las el countdown que es la cuenta regresiva y podemos ver aquí en esta pantalla y visualizar pero nosotros vamos a reemplazar esto que youtube nos brinda para poner un vídeo de nosotros mismos en vez de poner un tema de de lo que youtube nos brinda vamos a agregar un trailer pero con un vídeo de nosotros mismos no hay que subir un vídeo no hay que y buscar un vídeo con tanta dificultad simplemente cuando le demos a añadir a esta parte aparecerán todos nuestros vídeos que hemos subido a la plataforma entonces así ustedes van a seleccionar un vídeo x para que se estrené esos minutos que ustedes han establecido en el caso mío yo puse un minuto en un minuto este vídeo que acabo de seleccionar se va a correr en la pantalla antes de que mi vídeo se estrenen ven que no aparece en esta parte no se preocupen el vídeo cuando ustedes le den a guardar y estrenar se va a visualizar como el otro que le mostré que vamos a ver a continuación cómo pasará eso luego que revisamos todo ya esto no va a salir porque ya pusimos un vídeo abajo vemos que queremos que dure un minuto pero si este vídeo dura más de un minuto ya ustedes saben que no se va a publicar completo lo hago así porque sé que mis vídeos duran menos que un minuto entonces luego que tenemos eso le damos a guardar y le vamos a dar a donde dice es que tú para que se ponga en premier como el primer vídeo ahora este vídeo se puso en premier lo que significa que cuando le demos a reproducir o estemos en espera de ese vídeo la persona está en espera de ese vídeo le va a salir el tiempo restante para que ese vídeo se publique pero aquí en la pantalla en vez de salir los temas que le acabo le acababa de decir esto va a comenzar a generar vistas pero para nosotros entonces podemos visualizar cómo se verá el vídeo de estreno que establecimos antes de que nuestro otro vídeo que realmente se va a estrenar se visualiza otro vídeo de nosotros para que la persona disfruten de lo que nosotros consideramos que sería un vídeo para ellos verlos antes de ese que no entiendan y piensen que ese es el vídeo y se sientan ofendidos porque digan que ese vídeo no va acorde con lo que ellos están viendo pero eso es simplemente un estreno hasta que el vídeo original se publique se estreme es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado cualquier dudas o comentario me lo dejan debajo del vídeo